La expresión que está circulando en boca de gran parte del público japonés actualmente, es la frase, mujer de Minato. Este término se menciona en casi todas las áreas de la vida en Japón en la actualidad, desde dramas hasta animaciones, teniendo incluso una película literalmente nombrada de esta manera, que fue lanzada recientemente. Minato es un distrito ubicado en la capital de Japón, Tokio, comúnmente considerado el distrito más rico no solo de Tokio, sino de todo Japón. En el distrito de Minato se incluyen barrios como Azabu, Aoyama y Repanji, donde hay muchas mansiones-torre-caras, como les gusta llamarlas a los japoneses, además de las embajadas oficiales de muchos países, como la Embajada de Estados Unidos, Francia y Alemania, y por supuesto, las sedes de varias empresas multinacionales, como Apple y Goldman Sachs. Pero en realidad, ¿la expresión se refiere a todas las mujeres que viven en el distrito de Minato en Japón? La respuesta a esta pregunta es no. La expresión, mujer de Minato, que está ganando gran atención pública en Japón actualmente, se refiere a un tipo específico de mujer que pasa la mayor parte del día en el área del distrito de Minato, realizando ciertas actividades. Para entender mejor, al ser considerado el distrito más rico de todo Japón, las personas que viven allí tienden a ser aquellas con ocupaciones bien remuneradas, como médicos, abogados, ejecutivos de negocios, fundadores de startups de tecnología, y así sucesivamente. Con el área naturalmente llena de personas que tienen mucho dinero para gastar, los barrios que viven en el área, como Okasake, son conocidos por tener muchos bares y restaurantes sofisticados. En una sociedad japonesa aún altamente centrada en los hombres, es innecesario decir que la mayoría de las personas que ocupan estas ocupaciones bien remuneradas en Japón son principalmente hombres. Por lo tanto, la expresión, mujer de Minato, se refiere al tipo de mujeres en Tokio que encuentran a estos hombres de clase media y alta, cenan con ellos, después del trabajo, van a bares o asisten a reuniones sociales que se llevan a cabo en el distrito de Minato, donde muchos de estos hombres frecuentan. Estas mujeres de la comunidad no necesariamente tienen que vivir en el distrito de Minato para ser descritas como mujeres de Minato, ya que muchas de ellas, de hecho, no pueden vivir inicialmente en el distrito de Minato debido a los altos costos de la zona. Pueden vivir en barrios más accesibles de Tokio, como Nekanou, e ir y venir de allí a los distritos del distrito de Minato, como Okasake. A primera vista, todo esto puede no parecer un gran problema, después de todo, ¿cuál es el problema en asistir a acciones sociales realizadas en el barrio rico, frecuentadas por hombres exitosos? Vamos a adentrarnos en los detalles de esto. Primero, las mujeres en Japón que generalmente terminan convirtiéndose en mujeres de Minato son usualmente mujeres de orígenes comunes y trabajos estándar, que normalmente se han mudado a Tokio desde otra región de Japón, para estudiar en la universidad o para trabajar. Debemos tener en cuenta que muchas mujeres que nacen y viven en las regiones rurales de Japón, admiran el tipo de estilo de vida metropolitano lujoso, aparentemente vivido por las personas de Tokio, que ven en varias fuentes de medios de comunicación, como la televisión o las redes sociales. Entonces, aunque no es exactamente lo mismo, es similar a como una persona que vive en Wyoming puede querer mudarse a una carrera en Nueva York, después de ver sexo en la ciudad, o como una persona francesa puede querer mudarse a París y vivir el estilo de vida parisino. Pero la diferencia clave aquí es que, aunque un grado de control masculino todavía persiste en el lugar de trabajo en las naciones occidentales, como Estados Unidos o el Reino Unido, aún está lejos de ser comparable a la situación en Japón. Un análisis del Chartered Management Institute muestra que las mujeres ocupan solo el 41% de los puestos de gestión en el lugar de trabajo del Reino Unido. Sin embargo, cuando se comparan estos números con los de Japón, uno se da cuenta de que un número tan grande de mujeres en puestos importantes en Japón es solo un sueño. Para que te hagas una idea, según un informe del gobierno japonés de 2020, las mujeres ocupan solo el 6% de los puestos de liderazgo corporativo. Esto significa que, para la mayoría de las mujeres en Japón que vinieron a Tokio para vivir el estilo de vida más lujoso que siempre desearon, la única forma de tener los medios financieros para hacerlo es no tener una carrera exitosa por sí mismas, sino encontrar hombres que ya hayan alcanzado el nivel de éxito financiero a través de sus carreras, y ser financiadas o recibir favores financieros de ellos de una forma u otra. Entonces, la siguiente pregunta a hacer es, ¿cuál es el camino que toman las mujeres jóvenes y comunes en Japón para terminar como mujeres de Minato? Por lo general, es a través de presentaciones de amigos o de aplicaciones. Con la mayoría de los trabajos normales en Japón, pagando menos o alrededor de 200.000 yenes japoneses, o alrededor de 1.500 dólares estadounidenses por mes, muchas mujeres tienen dificultades para pagar el alquiler, así como otras necesidades básicas de la vida, sin poder permitirse el lujo de querer tener ese estilo de vida metropolitano, con ropa y bolsos de marca de esos escenarios de películas de Tokio, que siempre soñaron cuando se mudaron por primera vez a la ciudad. Entonces, mientras buscan una forma de ganar un ingreso extra para sí mismas, pueden encontrar la aplicación en sus teléfonos, donde la descripción de la aplicación promete algo que parece demasiado bueno para ser verdad. Y así es como, si las jóvenes mujeres solían frecuentar el evento social nocturno, realizado en un salón de reuniones comunitarias de una mansión de lujo en el distrito de Minato, por ejemplo, serían compensadas financieramente solo por su presencia. Simplemente por estar físicamente allí en Japón, a estos trabajos se les llama, lo que significa básicamente que se les paga por salir y beber, o estar en un lugar social de bebidas, una especie de acompañante de lujo. Y la tarifa por hora que reciben está mucho más allá de lo que podrían haber imaginado en sus trabajos diurnos normales. Mientras que el salario mínimo normalmente recibido en Tokio es generalmente alrededor de mil yenes japoneses, o aproximadamente ocho dólares estadounidenses y medio, la tarifa por hora para participar en eventos sociales de bebida en el distrito de Minato ahora, es solo cinco veces mayor que eso, con la tarifa generalmente rondando los 5 mil yenes japoneses. Entonces, en la mente de las mujeres jóvenes en Japón, eso suena como más que un buen trato. Quiero decir, ser capaz de salir en las direcciones más solicitadas de Japón, en el distrito de Minato, bebiendo champán caro mientras simultáneamente se les paga por hacerlo, y la mayoría simplemente acepta sin siquiera pensarlo dos veces. Y el grupo eventualmente crece más y más, a medida que muchas mujeres jóvenes que ahora se han convertido en mujeres de Minato, comienzan a presentar a sus amigas al trabajo. Sin embargo, tales acuerdos crean un problema para la sociedad japonesa. Primero, la evasión fiscal. Ahora, estos trabajos de Giaranomi no son estrictamente legales, ya que las mujeres de Minato que asisten a estos eventos de bebida a menudo no pagan impuestos. Entonces, cuando toda la cuestión de Minato se volvió más ampliamente difundida en los medios de comunicación japoneses, y las autoridades japonesas comenzaron a investigar cómo estas mujeres ganaban todo el dinero, que les permitía tener este estilo de vida con bolsos caros, y vestidos de diseñador, pronto descubrieron la verdad. La Agencia Nacional de Impuestos de Japón, equivalente japonés al servicio de impuestos internos, llevó a cabo una operación de búsqueda y confiscación en los desarrolladores de la aplicación Academia, que era ampliamente utilizada dentro del círculo de mujeres de Minato, encontrando la información personal, y dirección de muchas de las mujeres de Minato que estaban registradas en la aplicación, y posteriormente, les pidieron que pagaran los impuestos atrasados que estaban evitando durante. Esto nos lleva al próximo problema. Cuando se les pidió que pagaran los impuestos atrasados por la Agencia Nacional de Impuestos de Japón, que generalmente estaban en el rango de entre 10.000 a 30.000 dólares, muchas mujeres de Minato no pudieron pagar tales sumas de dinero. Entonces, si fueron consistentemente respaldadas financieramente por los hombres japoneses ricos, que vivían en el distrito de Minato durante años, además de asistir a eventos sociales de bebida que pagaban cinco veces el salario mínimo, ¿cómo es que no pudieron ahorrar siquiera 10.000 dólares para sí mismas a lo largo de los años? Esto ocurre porque todo el estilo de vida de las mujeres de Minato está orientado hacia el aspecto superficial, como comprar ropa de marca cara y bolsos, asistir a las clínicas de piel más costosas, y contratar a los entrenadores personales más caros. Ahora, desde el punto de vista de las mujeres de Minato, muchas de ellas probablemente piensan que estos son todos gastos necesarios, ya que de hecho tienen que mantener cierta apariencia física para seguir siendo continuamente invitadas a estos sofisticados eventos sociales de bebida, además de seguir siendo populares y deseables entre los hombres ricos que viven en el distrito de Minato. Pero la triste realidad es que, una vez que se acostumbra a estos hábitos de gasto, así como a este estilo de vida lujoso, ya no puede regresar a sus hábitos de gasto originales, cuando la realidad lo requiere. Y ella ya está mayor, ya no es tan invitada a las fiestas, y no es tan popular como las otras chicas de Minato más jóvenes, y cada vez se queda más atrás, los tratamientos de piel son cada vez más caros, ahora unidos a vicios y otros problemas, empeorando cada vez más la situación.